Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsich Amigos, bienvenidos al asedio Bienvenidos a... Mírase Te he visto ahí subir, manolete Te he visto subir, lo malo que se ha quedado parado ¿He visto algo? Vale Listo, mamá, soy el rehacker Amigos, lo he dicho, den una buena Suscripción en caso de que no lo estén O que no estén suscritos Y por supuesto, pues denle un muy cortazo like Acabais de ver lo que acabo de hacer, ¿verdad? Así somos los guays, los chulos Los inteligentes Vale, no parece haber nada por aquí Puto madre, tú, me la ha quitado Espérate, espérate, que esto va para rato Qué susto me has dado, bandit, cojones Pues muy bien, ¿no? Literalmente me han quitado al que iba a matar yo A ver, es normal, ellos estaban un poco de... O sea, una altura más alta, es normal, vaya Pues increíble, ¿no? Estos... Estos roamers Aunque les mueve unos roamers Se acaba de cargar a uno, créanme Me toca matar a mí, eh, pana Lo peor, que ellos seguramente no lo hayan visto O sea, seguramente no lo han escuchado Tío, quiero matar a uno Ay, bueno, me ha jodido la cadena esa Se ha ido abajo, tú Por la cariza, ¿no? Vale, este tío me va a estar esperando aquí Vamos, ahí parece O sea, me ha estado disparando por la espalda He estado totalmente quieto Y no me has dado Y luego encima corres Eres... Ah, mira, es guau ¿Hacia dónde ha ido, tú? Ya Ya, suerte, ¿sabes? Me he disparado Luego he ido corriendo Vamos, a tomar por saco Vale, pues... Gente, hasta que no haga aquí un spunking No me voy Y he dicho que lo haré Y debe ser así Pero encima era una as Me he de coger y puseadme Matarme Que estaba con la cámara, tío Me he disparado Me ha dado Creo que ha sido una bala Dos balas Se ha giñado entera He dicho Recogemos los archiperres Los archiperres Y nos piramos Nos largamos Vale, ¿dónde puedo hacer aquí spunking? Estando abajo en bodega El spunking más obvio Es justamente de arriba Vale Vamos a hacer el de arriba Vamos a ir hacia arriba Estamos abajo del todo Voy a reforzar Una por poner algo La verdad, más que nada Por contribuir un poco Y vamos a ir hacia arriba Buscando drones Vale, no parece haber drones Hay un montón, tío No se me va a dar como no puedo, tío Bueno, no se me va a dar como no puedo Voy a cerrar yo, amigo Vale Eso significa que van a salir todos desde aquí Vale No sé si acabáis de ver Lo que ha ocurrido Vamos a hacer una pesita Tomar por culo Ey, otro Eso dónde es Eso es posible ¿Va a hacer spunking el tío de arriba? No lo sé Se ha caído la cabera, tú Vale, fuera Se ha caído la cabera Voy para allá Vale, todo spunking le he hecho ¿Vale? Quería hacerlo Aquí entro Tengo que la dada Sí Gracias, no te ha malo Vale, pues bueno Vamos a ver más malo Poco se habla de que Literalmente acabo de empezar a jugar En la mañana En la mañana Mis cojones, mañana Son ya la... No sé ni cuára es Así era tarde, ¿sabes? Pero ya partí Qué malos son ¿Qué es loco aquí? No, eh Vale, vale Tiene que ser que estoy aquí por cojones Tengo otra más a la derecha Me voy a meter en la mierda esta ¿Qué me ha visto? Fuera, amigo One more Ah, y tenía que haberme cubierto el caíz Confiaba mucho en el caíz Por decirlo hace No ha hecho casi nada el caíz Era 100% del caíz, eh Amigo Sí, sabes que la has cagado, tío O sea, lo sabes No hay nada aquí, ¿verdad? Tío, la que falla contra el Lace, eh Para que vosotros veáis Cómo es estar frío Y... Bueno, y de momento no habéis visto Lo que es estar caliente Pero vamos Joder Algo tan sencillo como Sé perfectamente dónde va a estar He fallado todo ¿Vamos, Kichu? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hace, lo hace! ¡No! ¡Ay! ¡Vaya genial! ¡Qué guiñada! ¡Vaya guiñada! ¡Una vida, eh! Vaya guiñada se ha pegado, tío Vaya guiñada se ha pegado el maestro, tío Qué buena buena, obviamente Vale, vamos a ir abajo A ver Yo creo que ahora van a ser bastante cuidadosos, eh Con todo el tema de los spawn kills Igualmente Vamos a hacer lo mismo Por cierto ¿Dónde estaba el... El... El dron O lo que fuera Que me estaba detectando? Era de... No sé No, desde... Desde fuera no puede ser, ¿no? No hay... O sea, no hay un ángulo que justamente se hace donde yo estaba Porque por eso me he puesto a mirar Digo ¿Dónde cojones está el puto del que me está viendo, tío? No lo sé ¡Qué raro, no! ¡Qué rarete! Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Bien, amigo Bien, bien, bien Es que joder Perdón Por el taco Lleva dos rondas Quiero hacer un spanky Si la primera me lo quita En la segunda Digo, chacho Digo, por favor Quiero hacer un spanky, ¿sabes? Aquí además de hacerlo Voy a reforzar ya que estoy Es que iba a reforzar uno y me iba Pero es que es normal Que si refuerzo este Tengo que reforzar el del lado Y por el fin Vale, voy a tener la segunda planta Vale, vamos para allá Vamos a buscar esos drones Vale, vamos a ver ¿Dónde han salido los drones? ¿Os he dado cuenta? Antes Estaban todos aquí metidos He visto ese drone por aquí ¿Había uno? Es este, ¿verdad? Vale Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me voy a dar tiempo Tres Dos Uno No, venga, ya No son de coño Ah, vale, sí Ay, desde la derecha Pensé que el vigil estaba Ah, sí que estaba el vigil aquí Falla el mío, gente Falla el mío Falla el mío Eh, falla el mío Aquí completamente Digo, pensaba que el vigil Digo, si el vigil estaba bien ¿Ha muerto el vigil? No lo sé Ay, me apetecía jugar agresivo, amigos Si es lo que pasa cuando juegas agresivo O sea, unas veces sale bien Y otras pocas salen mal Es que no llegaba a tiempo He salido un pelín tarde, tío Vale Lo bueno es que Bueno, bueno, nada Hemos durado una mierda Y me ha dado bastante igual Drone en blue Voy a decir que están droneando azules Para que tengan cuidado de azules Dieron blue Nah, es un psicópata, eh Lo del Fentryl Nah, vaya Vaya panda de psicópata Vaya panda de psicópata 1 en main Careful, los stairs 1 en blue 1 en main Careful, el main Lo voy a ver Como sigue haciendo eso Mira, ande ¿Qué pana? Nah No, más straight Bien hecho, igualmente bien hecho Tiene bastante complicado Creo que es uno para cuatro Cositas así Lo del Fentryl De putos locos, eh Lo digo Lo del Fentryl Muy de locos O sea, están diciéndote Que está en azules Y te pones a hacer El mongolo Bueno, vale Vale, vamos a ir Me apetecería ir agresivote La verdad Me apetecería ir agresivote Uf, es que me apetece hacer No sé por qué En esta partida me apetecía hacer Muchos spawn kills Y aunque en este No era el spawn kill Que yo quería hacer personalmente Pero bueno No lo tenía ni en ángulo Que es lo peor De hecho, ni lo he visto No sé si se ha llegado a ver en la cámara Pero bueno ¿Con qué vamos? No sé con qué Vale, van a estar arriba de todos ellos Una finca Me apetece una finca Eso sí, voy a cambiar de los accesorios No me apetece miras 2.0 Ni nada Me apetece una 1.5 Así me voy acostumbrando a todo eso Vale, van a estar arriba Vale, eso tampoco es muy complicado Vale, listo Vale, muchas balas Perfecto Arriba Vale, abierto Pum Granada A ver, super estar arriba como bajo Pero van a estar abajo obviamente O sea, perdón, arriba Vamos a poner nuestro tron Si podemos Aquí bien puesto Y perdón, no he llegado Vale, están aquí arriba Valkiria I see you Vale, ¿dónde te vas a poner? ¿Dónde te vas a poner? Máquina Vale, ¿dónde íbamos a ir nosotros? Desde la puerta Es decir, la balcón Ojito para acá ¿Cómo se me va esto? ¿Qué es que le tengo puesto? No, yo era en ángulo ¿Por qué? Qué absurdito, ¿no? Tendría que cruzar por delante la puerta No me apetece Hay demasiado riesgo Es decir, tendría que cruzar hacia la izquierda Para ir hacia allá Hay demasiado riesgo Voy a abrir Ya que estoy por aquí A tomar por saco Ah, sí, tengo finca Vale, recuérdalo, amigo Recuérdalo Guapo, me iba a poner No sé muy bien por qué Ah, porque pensaba que se había quedado en balas ¿Qué balas le quedaban? Un poco, ¿verdad? Pensaba que se había ido hacia la derecha, gente No rezo a mí Guapa Con la última pala Me ha matado el pedazo de anormal con patas Me lo comía Y ¿sabéis lo peor, gente? Que una vez comido a esa persona Me comía a todas las personas que estuvieran en el punto A lo menos me cargaba a otro más, ¿eh? Esto pasa A ver, esto se remonta Si no se remonta De igual Le daremos espectáculo La Solís Se ha cagado toda, ¿eh? Lo tiene delante Nada Y no lo utiliza La realidad Guau, mira que lo tenía estático Para hacer el prefer Vale, qué pena Vale, amigos Vamos a pegar un pulseíto Al igual que hoy vamos a hacer Hecho aquí No sé qué hablar, ¿verdad? Al igual que hubiéramos hecho aquí O lo íbamos a haber hecho aquí, ¿vale? Lo malo Me ha matado el notas con una bala Me clava una bala Y justamente ha sido esa bala la que me ha matado Me lo comí entero Vale, vamos a ir igualmente con una finca ¿Tiene gones? No, tiene gones No tenemos Vamos a ver con esto Amigos Me suda los cojones Pero es que me suda bastante Creo que lo he dicho al principio No, lo dije en el anterior vídeo El de hace... Creo que el de ayer Que como tal Me da igual perder o ganar Aunque sea en ranked No me han ganado Me da bastante igual Por como están hechas las ranked Es que da igual perderlas Aquí voy a sacar el contenido Al máximo posible Y tiene que ser un buen contenido Nada de partidas normales Me apetece en esta partida Ser un puto loco Ser un puto macaco Y me ha gustado La verdad No me arrepiento Igual que aquí He intentado Se ha aprovechado la mínima oportunidad Y al notas me lo comía tú Lástima que el notas Ha paniqueado a muerte Y se ha geniado Y gracias a ese geniamento Me ha matado Lo he dicho O sea, es totalmente así O sea, me comía a esa persona Y me comía al menos a otra más En punto Por la posición que tenía Vale, por favor Dime que esa as va a rusear Me apetecería ir con ella Sí Vale, bien, bien Vale, como va a rusear Vamos a caer por aquí Info Una mira Me suda los cojones No hay nada, ¿verdad? Tú ya lo has visto por aquí Vámonos, amigo Vale, arriba nada Nada más entra por aquí Va a meter pepo Me he catascado Tiene que haberle quitado Esa mierda, tío Antes La empuñadora al ángulo Disparo muy mal con este Vale, tienen un puto Fenrir Bien, amigo Ese Fenrir Me acaba de... Vale Vale, es que tengo Cegadoras, cierto Ay, qué lástima No se haya roto eso Vale, ese me va a joder Bastante Lo bueno es que tengo Finca Vale, este me voy a poder comer Mirad, es un fin Finca al final es que es muy buen counter de... ¿Cómo estamos? Va Es muy buen counter de... De Fenrir Sí, de Fenrir, vaya No sabía que se nota Si iba a intentar esquivar la cegadora Se ha ido hacia atrás Por no comérsela Se ha escondido Y listo Vale, una finca igualmente Me apetece, amigo Me apetece Muy bien por mi pana Por mi panita Ay, perdón Vamos a quitarle el equipamiento Esta vaina No me gusta nada Esto, así Total Ya me he dado cuenta Que siempre estoy apuntando Yo directamente al sitio Entonces es absurdo Que me ponga un accesorio Para apuntar más rápido Cuando ya estoy apuntando Por si Me apetece absurdo Prefiero así, así ya Es que a este arma Sí que creo que estoy acostumbrado Con... Con emponera vertical Vale, no en ángulo Bien, amigo, amigo Y aunque lo he dicho Eh... Sí que es cierto que... Aquí he utilizado muy pronto La finca Al final la primera O sea, la finca que he utilizado Es para quitarme la cegación Vale Vamos a hacer otra vez Lo mismo Que me apetece jugar Como un simio No estar jugando siempre Es que al final Me cansa De hecho mucho Me he puesto antes a decir Antes de empezar a grabar Vale, voy a grabar Digo Pero es que hago exactamente O sea, juego por jugar Digo, o voy a sacar una idea Tal Es que jugar por jugar Al final voy a coger Siempre nuevos operadores Y tal Digo Digo, en esta partida Me apetece hacer spankers La verdad Si no, me cansa Y digo, da igual que muere Haciendo spankers Da igual Al final eso Los spankers son Son diversión Son Eso Vale, es A ver quién es más guarro De los dos ¿Sabes? En plan Si yo que estoy aquí O tú haces Bueno, a ver El otro no, guarro Mira, ahora le han hecho a mí Así evitan Evitan que le hacemos Hagamos nada Vale Lo bueno que dice aquí Pues hace brief Vale Vale, he hecho un poquito de brief Para que no le hiciera nada A mi compañero Como bueno Le quito eso Para que se le quite el efecto Vamos Ah, se me ha caído la cámara Vale Ha subido igualmente Ni dos veces Creo que aquí no puede haber mucho Vale Aguantamos aquí He tirado bien la finca igualmente Lo he tirado muy bien Vale El de azules me va a servir bastante Igual no, blue Bueno, soy careful, guys Es muy complicado Esa también es muy complicada Matarla Vale ¡Ay! Me voy a coger medio, cabrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a hacer por el lado derecho Así no te veo la cámara de azules Voy, voy, voy Igual un blue Se ha matado entre ellos No me voy a caer ¡Arrame, arrame, arrame! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Me tiré buen pixel, la verdad Lo malo Eran diez visitas los que podré mirar O está detrás de la mira O está aquí O está a la derecha ¡Guau! Pues de milagro, eh, panita ¡Ay, ya me has perdido! ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué pena! Bueno, pues lo te di... ¡Qué pena! O sea, literalmente ha sido caerme y activarlo Mira que el nodo era más malo que mis cojones Pero hemos perdido ¡Amigos! Igualmente espero que os haya gustado mucho esta partida Lo he dicho Me apetecía hacer spawn kills Y... Me he dado a esta típica, de verdad Me lo he pasado bastante Y me hace uno de esos recatazos de spawn kills ¡Ah! Ya hemos jugado con ellos antes No lo sabía, qué grandes ¡Amigos! Sin más, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Y te comas mejor ¡Adiós! ¡Buu! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Tal luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo!